Te juro que esta lógica que usan algunas personas dentro de la industria no la termino de entender. Con lo fácil que sería cerrar la boca o con lo sencillo que sería simplemente hablar de otra cosa, no, van y lo primero que se les viene a la mente es justamente atacar a los fans. No comprenden otra manera de defenderse, entre comillas defenderse, que en realidad, bueno, no tienen forma de defender lo indefendible. Escucha esto, el especialista en marketing de videojuegos, Chris Haynes, que hablamos ayer un poco sobre él, ataca a los jugadores como fracasados rencorosos y desea que los idiotas de Gamer Gay se desvanezcan en el olvido. Esto es algo normal que hemos estado viendo últimamente, con todo el tema justamente de Gamer Gay 2, que ellos solitos se han encargado de darle tanta publicidad, o sea, se han metido en el lío, por lo menos de este tamaño, porque, bueno, ellos lo quisieron. Pero si algo es normal es justamente eso, ver que la industria nos ataca por cualquier cosa, pensar que uno está ahí tomándose unos ricos matecitos, viendo a qué va a jugar ahora y ¡pum! Resulta que somos unos fracasados rencorosos. Y escucha porque se va poniendo peor a medida que más indagamos en el asunto. Y dice, Chris Haynes, cofundador de Ignition Facility, una empresa que afirma ofrecer diversas estrategias de marketing a empresas de videojuegos, decidió atacar a los jugadores como fracasados rencorosos. En una publicación en X, Haynes, quien fue gerente central de relaciones con los jugadores en Riot Games entre 2011 y 2016, escribió, Son un segmento cada vez más pequeño de fracasados rencorosos que simplemente no pueden callarse. Y ahí está, somos un segmento que, según este tipo, es cada vez más pequeño y que encima somos fracasados rencorosos incapaces de cerrar la boca. Y mira, si vamos a ver lo ruidosos que son ustedes en comparación con nosotros, salimos perdiendo, eso sí. Lo que está claro es que les va a doler bastante cuando salga Stellar Blade, que ya es el juego con más preventas en PlayStation y que seguramente va a ser un exitazo. Les va a doler bastante. Así que estrictamente hablando, no, no nos va a hacer falta gritar, quejarnos ni nada similar. Es cuestión de dejar que nuestras billeteras lo comuniquen. No importa cuánto lloren, no importa cuánta inversión reciban gracias a ciertas políticas, nuestro dinero no lo van a tener. Lo que no termino de entender, porque ciertamente es algo que me cuesta, ¿por qué intentan atacar a la gente a las que intentan promocionarles algo? Porque recordemos, en este caso, es cofundador de una empresa que se encarga del marketing para empresas de videojuegos. Hace un tiempo publicó que estaba buscando un asociado de marketing comunitario diciendo lo siguiente, Atención, comunidad de juegos y gente de marketing que busca trabajo. Estamos contratando a un asociado de marketing comunitario para ayudar a nuestros clientes a desarrollar comunidades increíbles para sus juegos. Dudo, seriamente lo dudo, que con esa mentalidad y esa manera de comunicarte, llamando a los fans, a los gamers, fracasados rencorosos, puedas realmente crear una comunidad increíble como le estarías diciendo. Lo que sí es evidente es que todas estas personas están actuando en serie, hacen lo mismo que hizo el anterior y siguen el manual, básicamente. Aunque deberían actualizar dicho manual porque con la crisis que lleva la industria, y posiblemente, las que se les viene encima este año, creo que no les estaría funcionando. Recordemos brevemente que la community manager de Star Wars Olaus, Shauna Jones, también comentó que no estaba feliz con los hombres blancos, y eso que estoy usando un término muy sutil debido a la plataforma. Recordemos que ella había comentado que si eres un tipo blanco que se queja de la diversidad, es un problema. Entonces la gente seguirá planteando la falta de diversidad hasta que veamos un cambio. Esa mierda tiene que cambiar. Recordemos que también fue la que afirmó que los jugadores masculinos son quienes arruinan los juegos en línea. Además de esto, vale la pena mencionar que la administradora de la comunidad de Helldriver 2, Katherine Baskin, respondió a una lista de curadores de Steam que recomendaban Helldriver 2, y afirmaban que el juego no estaba activado, o sea, despierto, o sea, woke. Inicialmente ella solo escribió Limau, o el Mao, como sea que se diga. Sin embargo, en una respuesta más adelante en el mismo hilo, escribió, Además, Helldrivers es un perro bastante woke. El juego fue creado por muchas personas LGBTQ, de color, negras y mujeres, y es una gran sátira del patrioterismo. Pero Vara porque continúa y dice, También explica mucho sobre el mundo actual. En el mismo hilo, Baskin reveló que ella y el desarrollador, a Rongeat Game Studios, estaban prohibiendo la entrada al Discord del juego a personas que consideran intolerantes. Ella escribió, Solo prohibimos a los fanáticos, y acá vienen muchos pides censura, así que perdón, pero, bueno, se prohibirán a los Y afirmó que no son bienvenidos en su comunidad. Lo que me causa gracia es que usan esa excusa para censurar a cualquiera que piense diferente. No importa si lo que estás diciendo lo decís con toda la lógica del mundo, y es una opinión con respeto que no debería ofender a nadie, para nada. Es pura censura, es una excusa para hacerlo. Además comentó, Tuvimos que restringir los temas en los chat generales de Helldriver 2 por un tiempo porque estaban provocando oleadas masivas de discursos de odio con los que nuestro personal estaba luchando emocionalmente. Sí, discursos de odio, seguramente lo eran. Cualquier cosa que esté fuera de su manual es un discurso de esa clase. Por otro lado, la gerente de comunidad de Compulsion Games, Kathy Robinson, escribió en X el 14 de febrero, Honestamente odio a los jugadores. Robinson también declaró anteriormente que los jugadores blancos fueron un error. Ella dijo a Refineri29, No vas a hacerle cosquillas a algunas personas al ser francas o twittear cosas como lo hago yo cuando digo, los jugadores masculinos blancos fueron un error. ¿Te das cuenta que la industria en términos generales está en nuestra contra? No le interesamos y es quizás por eso, como hablé ayer en otro video, que la mayoría de jugadores, entre los que me incluyo, estamos jugando juegos de hace más de 7 años aproximadamente, porque estamos cansados de que nos traten así y encima, encima después, pretenden nuestro dinero para no andar llorando de sus fracasos. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjame un me gusta que me ayudó un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata. Y sin mucho más que decir, me despido. Chau chau.